La Biblia enseña que Cristo, la cabeza de su iglesia, delega su autoridad en una iglesia a una pluralidad de ancianos y no a un solo pastor. Esta doctrina se observa en la escritura por medio de dos realidades. En primer lugar, hay varios términos que describen las diferentes funciones del mismo oficio, tales como pastor, anciano, obispo, líder. Todos esos términos describen que ese hombre pastorea, supervisa, guía, etc. Y dos pasajes en particular que muestran esta verdad con claridad. Primero, Pedro usa los tres términos griegos traducidos pastor, anciano y obispo dentro del mismo contexto, diciendo que los ancianos deben pastorear y ser obispos para la iglesia. Y también Pablo hace lo mismo, diciendo que los ancianos han sido puestos por obispos para pastorear a la iglesia. La segunda realidad es que cada vez que esos términos se usan en contexto de liderazgo de una iglesia, las palabras se encuentran en su forma plural. Es decir, siempre ancianos y nunca anciano, siempre pastores y nunca pastor. El hábito, de hecho, de Pablo al salir de una ciudad en su primer viaje misionero fue precisamente constituir ancianos en cada ciudad. También en iglesias pequeñas donde no hubo tanta gente. Pablo, instruyendo a Tito, le dice que debía establecer ancianos en cada ciudad. Tito 1.5 Entonces, puede ser que los diferentes ancianos tengan una influencia diferente, claro. Puede ser de que uno enseñe más que los demás, sí. Pero todos reciben la misma autoridad de parte del Señor.